Marisa Dile hola a tus fanáticos de YouTube Dile hola YouTubers Dile hola YouTubers Dile como le dice la de Robetico Hola YouTubers Hola YouTubers, ¿cómo están? Ya llegué ¿Y para dónde tú andabas? Estaba para los New Yorkers Oigan eso Mire la otra Mire la otra ¿Cómo fue? ¿Y por qué? Ay Dios mío Estas son las crónicas de un salón de locas dominicanas Mire como gozan ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Marisa? Habla en inglés ahora Dile hola YouTubers Dile good afternoon YouTubers Dile, dile en inglés Marisa Porque ya tú no hablas español Dale, volteate ¿Eh? Ella está peleando Y aquí está la otra Y aquí está la otra gozando Porque son todas locas Porque son todas locas Sí, tapándose la cara Sí, tapándose la cara ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!